Música Empresa Océano Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Empresa Océano que hoy realizaremos en este maravilloso paisaje, Caleta Quintay Otrora fue un lugar de faenamiento de ballenas y hoy es un lugar turístico con nuevas obras que ha desarrollado la dirección de obras portuarias por ejemplo todo un mirador, un paseo peatonal y también un nuevo muelle para los pescadores artesanales que son el alma mater de este lugar y desde aquí que les parece que vayamos a algo gigantesco, apoteósico como fue la llegada de un gigantesco buque al puerto de San Antonio Música Un verdadero espectáculo se vivió el jueves 20 de febrero en el puerto de San Antonio cuando pasadas las 14 horas comenzó a arribar el Mersk Cezanne uno de los nuevos gigantes de los mares de la categoría Post Panamax de 300 metros de eslora o largo, menor longitud que otros portacontenedores que han llegado a este puerto tiene sin embargo 48 metros de manga o ancho y un diseño especial que le permite cargar 9.962 contenedores y con una gracia, es una nave Riefer Intensive que puede transportar 1450 contenedores refrigerados el triple de lo que transporta un buque promedio luego de una perfecta maniobra el Cezanne atracó a San Antonio Terminal Internacional cuya capacidad y juego de grúas gantry le permiten atender este tipo de naves para nosotros como industria portuaria esto es un gran paso, un gran avance esta nave que tenemos a nuestras espaldas hoy viene a hacer 3000 movimientos va a trabajar con 4 manos en simultáneo cada mano, cada grúa puede hacer entre 40 y 45 movimientos por hora el Cezanne pertenece a la flota de Mersk la naviera más grande del mundo con más de 600 buques y operará para la nueva línea del grupo anés denominada Ceyland la que promete ofrecer un servicio especializado norte-sur para toda América Ceyland es una compañía que está comenzando su operación a contar de enero de este año y efectivamente Ceyland está orientado a ser un especialista en todo lo que es las Américas estamos cubriendo no solamente desde Chile pero de todos los países de la costa oeste a los diferentes lugares de la América ¿qué pasa con naves de este tamaño? nos interesa mucho poder acercar a Chile a países como Colombia donde tenemos una recalada directa con este servicio y a través de nuestro hub en Panamá podemos conectar a más de 24 diferentes rutas en la América el arribo del Cezán indica que ya estamos entrando de lleno a la era New Panamax para lo cual San Antonio Terminal Internacional realiza un vasto plan de ampliaciones estamos haciendo la expansión 130 metros hacia el sur y estamos trayendo equipos Post Panamax o New Panamax como se dice ahora para atender barcos de este tamaño estamos trayendo dos grúas pórticas que deberían estar en nuestro país en nuestro puerto a mediados de julio estamos trayendo dos RTG y estamos pidiendo equipos de respaldo en su momento pues tendremos tres frentes de atraques y la capacidad de trabajar buques Post Panamax simultáneamente cabe destacar que el Cezán podría transportar dos millones y medio de bicicletas o 25 millones de pares de zapatos o 150 millones de poleras si pusiéramos uno tras otro los casi 10 mil contenedores que puede transportar la fila tendría un largo de 60 kilómetros para tener una idea de lo que significa la era New Panamax que ya se ha iniciado todos nuestros parabienes para esta nueva línea de Merckx Sealand que atenderá la ruta Norte-Sur también para STI que tiene todas estas inversiones en juego mientras los portales decían hay paro en San Antonio este terminal estaba trabajando y nosotros aquí en la caleta Quintay donde sus pescadores están preparando todos los sustencilios para salir a buscar los recursos del mar mire les voy a mostrar una faena típica de este lugar como es sacar un bote por la playa algo que ahora también se realiza en el muelle pero se sigue manteniendo esta faena típica algo que le gusta mucho a alguien que usted conoce a Rodolfo García él está en Viña del Mar y nosotros vamos en un contacto directo Rodolfo ¿qué comentario tiene preparado para esta semana? Hola Tilio lástima que no nos pude acompañar a Quintay pero aquí estoy al pie del cañón para mi comentario semanal la verdad Tilio que sumando y restando esta semana he estado preocupado me preocupa las señales contradictorias que estamos recibiendo por una serie de partes el mundo nos dice señores el sector transporte está cambiando preocúpense y vemos como las dos navieras chilenas son parte de fusiones con empresas mucho más grandes para poder sobrevivir y poder competir vemos como llega a San Antonio un barco cercano a los 10.000 contenedores ¿cuándo íbamos a pensar eso? en las costas chilenas vemos que en Estados Unidos un paro portuario llama de inmediatamente interviene el presidente de la república manda a su subsecretario al trabajo y después de nueve meses de conversaciones el tema se resuelve en una semana y aquí no nos está pasando en Chile no nos estaremos acostumbrando a los paros no nos estaremos ¿está funcionando nuestra institucionalidad? parece que no parece que porque hay un dirigente que dice señores a mí no me han cumplido y para una parte del puerto de San Antonio la empresa dice aquí están todos los papeles aquí están todos los contratos hemos cumplido todo alguien venga a ver y seguimos exactamente lo mismo alguien debiera ir investigar lo que ha pasado y si la empresa no ha cumplido sancionar y si el dirigente efectivamente la han cumplido llama un paro ilegal sancionarlo pero no podemos seguir con un modelo que no reacciona porque no podemos seguir esperando que las cosas el mundo va a seguir avanzando nosotros no podemos seguir esperando que todo se adapte a la chilena porque no va a pasar y reflexionemos un poco respecto a qué significa este barco mayor este barco mayor significa que los barcos están creciendo y que van a llegar menos barcos a las costas chilenas barcos cada vez más grandes que van a tocar en menos puertos y por lo tanto parte de la carga por ejemplo que antes iba digamos de Puerto Mont a Estados Unidos hoy día va a tener que ir de Puerto Mont a Valparaíso y de Valparaíso a Estados Unidos parte entonces de ese movimiento que hoy día es carga internacional va a ser cabotaje y vamos a empezar de nuevo con la discusión que es más barato hacerlo en naves extranjeras que es más barato hacerlo en las naves nacionales no importa lo que es importante es que si esa carga sean naves nacionales o sean naves extranjeras se mueve en condiciones que no son las del mercado se mueve en condiciones que son establecidas por las tripulaciones por la directa de mar por los costos portuarios por una serie de cosas fuera del mercado lo que va a pasar es que estamos perdiendo competitividad no podemos esperar hasta ese minuto para solucionar los temas tenemos que enfrentarlos ahora necesitamos una institucionalidad distinta ahora gracias Rodolfo por ese comentario y mire lo quiero llevar aquí a uno de los botes de los bongos de Caleta Quintay el Quintayino ¿qué trajeron hoy? Congrio Merluza trae los pescadores ¿cómo está la mar? buena super buena bueno hay recursos nuevamente se están recuperando sí totalmente bueno muchas gracias su nombre Alfonso Leubi gracias Don Alfonso aquí en la Caleta Quintay en directo haciendo nuestro programa Empresa Océano tenemos preparada también una nota en el puerto de Valparaíso que hizo un resumen de todas las actividades culturales y deportivas que realizó este verano Bueno hemos estado muy activos durante este verano 2015 desarrollando una serie de actividades que lo que buscan es integrar lo que ustedes conocen el puerto junto con la ciudad particularmente en el sector de Muelle Prat además de las actividades que realizamos con Muelle Prat también coordinamos actividades junto por ejemplo con Puerto Colores de Duoc que fue un acto emblemático donde se iluminó la bahía de Valparaíso en conjunto con los lancheros en conjunto con los lacatarios y en conjunto con los tripulantes en el ámbito deportivo pudimos recorrer desde nuestro convenio con María José Meillar campeona subamericana panamericana de canotaje ella va a participar por Valparaíso y va a recibir el aporte de Puerto Valparaíso también estuvimos presentes en la emblemática Copa Pancho que ya es el segundo año en el que participamos una tremenda selección que este año lamentablemente fue segunda pero sin duda buscamos que la tercera vez que podamos participar como Puerto Valparaíso nos acompañe y sea exitoso en su campaña estuvimos trabajando fuertemente a través de Tiburón Contreras uno de los emblemáticos deportistas nacionales e internacionales lo acompañamos tanto en la playa Placeres a través de su travesía también lo apoyamos en todo lo que fue su travesía al canal de Chacao en Puerto Montt junto con eso no hemos dejado del poder potencial y apoyar diversas actividades en las playas de Valparaíso es por eso que hoy día recuperamos una actividad tradicional las playas deportivas en Caleta Portales en actividades culturales también desarrollamos y estuvimos presentes en Valparatango una actividad tradicional de Valparaíso a través de la mesa de responsabilidad social de TC Val la ilustre municipalidad de Valparaíso y Puerto Valparaíso a mi espaldo ustedes pueden apreciar el barrio Puerto uno de los lugares más significativos e importantes para Valparaíso nosotros estamos presentes en dos ámbitos tanto en la cultura como también en el emprendimiento hemos desarrollado actividades con sus microemprendedores y vamos a seguir fortaleciendo la unidad del gremio y de las pymes instaladas en el sector y junto con esto también lanzamos un libro junto con la Corporación La Matriz colaboramos con la impresión del libro Rostros con Rastro una potente iniciativa que recupera tanto los rostros y también los testimonios del sector de la Corporación La Matriz estamos trabajando con ellos y seguimos apoyando tanto en la impresión de estos mil ejemplares y pretendemos seguir también en el desarrollo de una segunda edición con otros mil ejemplares esa es parte del trabajo que hemos desarrollado solamente en el verano 2015 queremos seguir apoyando más actividad y participando junto a Valparaíso Noticias que llegan desde la costa de Valparaíso y aquí de Quintay donde estamos observando todos estos procedimientos tan pintorescos como es la captura de las riquezas del mar que llegan hasta la cocina chilena y los invito a un paseíto por aquí por la Caleta Quintay que mire no tiene nada que envidiarle a otros lugares del mundo este espectáculo de las gaviotas consumiendo los desechos que le tiran los pescadores todo un círculo perfecto de armonía de convivencia y mire que paisaje mire que maravillosa bahía y con estas nuevas obras que se han construido que permiten también darle un toque de modernidad a estos lugares típicos de Chile nosotros aquí en la Caleta Quintay con una invitación para que usted venga vea donde está la estatua de San Pedro los botes las antiguas balleneras en fin un tour maravilloso que no se puede perder pero no se vaya porque luego estaremos con toda la polémica sobre las llamadas cargas limpias Empresa Océano Empresa Océano de San Pedro de San Pedro Si uno quiere conocer la baranda original de la Esmeralda debe visitar el Museo Naval de Iquique en este histórico edificio de la aduana construido por las autoridades peruanas en 1871 de una llamativa arquitectura construido en piedra, madera y ladrillos hace pensar en la vida social de la época en el lugar se custodiaron los restos de Pratt y también sirvió de prisión para los sobrevivientes del hundimiento a un costado del inmueble se ubica el museo propiamente tal donde podemos apreciar una valiosa colección de piezas rescatadas de las profundidades del mar donde yace sumergida la Esmeralda Y continuamos en Empresa Océano en la Caleta Quintay Felicitaciones a los empresarios, a los pescadores, a las autoridades porque mire usted este lugar que otra hora era más primitivo ahora se ve que hay buenos restaurantes, buenas vías, buenos miradores en un esfuerzo que es mancomunado de la gente, los emprendedores del lugar y también de otro socio importante, la naturaleza imagínese usted este paisaje, contemple un rato este paisaje de Quintay y déme su opinión, mándenos las opiniones a nuestro correo un lugar idílico pero moderno también un lugar que se está aprovechando gracias entre otros a la dirección de obras portuarias y desde aquí los quiero llevar a un tema polémico las cargas limpias esto ha motivado una serie de recriminaciones y una acusación o informe ante la Contraloría contra el Intendente Regional de parte de las Organizaciones de Trabajadores Portuarios de Valparaíso Un pronunciamiento a la Contraloría General de la República solicitaron los presidentes de las Confederaciones de Trabajadores Portuarios contra Porche y Comash para que se revise la legalidad de las disposiciones ordenadas por el Intendente Regional de Valparaíso Ricardo Bravo destinadas a que el aforo de cargas limpias se ejecute en la zona extraportuaria CEAL lo que a juicio de los dirigentes dañará la competitividad del puerto y los ingresos de los trabajadores Hicimos una presentación a la Contraloría el día lunes Santiago donde acusamos al Intendente que el Intendente no tenía la facultad no tiene facultad para decir dónde van las cargas o dónde quedan las cargas este es un problema entre privados privados y trabajadores pero el Intendente aquí no puede como se llama decir que las cargas van y hay documentos que lo avalan eso que acusan al Intendente que él estaba diciendo que las cargas tenían que ir para la ciudad y eso nos lo pareció mal y no lo vamos a aguantar El dirigente destaca el esfuerzo realizado por Terminal Pacífico Sur para realizar el aforo de los recintos portuarios donde se encuentra trabajando el Servicio Nacional de Aduanas Nosotros, este tema de las cargas limpias que se está haciendo en el terminal lo vamos a defender Don Atilio lo vamos a defender porque ha aumentado el trabajo para la gente ya son 20 personas por turno se están ocupando diariamente 40 personas por turno por los dos turnos entonces eso nosotros lo vamos a defender ya nos lo hicieron caso con lo que queríamos entonces ahora este tema ya cambió el modelo cambió y este tema de las cargas limpias nosotros lo vamos a jugar bien hasta la última consecuencia Critica sin embargo al Servicio Agrícola y Ganaderos AG que no ha respondido a los llamados de los trabajadores para que también realice sus aforos en el puerto El SAC lamentablemente quedaron de asistir a una reunión al TPS y no llegaron y eso es una gran falta de respeto que hizo el SAC si no hay una solución del SAC lo más pronto posible los van a obligar también a hacer lo mismo que hicimos con la aduana En el documento entregado a la Contraloría los trabajadores señalan que trasladar los aforos a SEAL significará un costo adicional de 180 dólares por contenedor y como en el puerto se aforan 15.000 contenedores al mes significará un valor adicional de 2.700.000 dólares mensuales para los usuarios del sistema Puede revisar usted en nuestra página web el escrito que presentaron los trabajadores ante la Contraloría y por supuesto era nuestro deber ir donde el Intendente de la Quinta Región para que él entregara su versión de esta situación Lo ubicamos ahí en una de sus actividades y esto fue lo que respondió Bueno, Ricardo ¿Cómo ha recibido este requerimiento que hicieron los trabajadores a la Contraloría? No, mira Bueno, es parte normal ¿no es cierto? El ejercicio cuando al decidente que se vulneran derechos creo que es parte de este proceso natural y normal de una democracia solamente señalar que lo que hemos hecho en esfuerzo es justamente a partir de una petición en particular que han hecho los transportistas de no tener que seguir ellos costeando parte del sistema logístico que no corresponde ellos han solicitado y nosotros lo que hemos hecho es buscar mecanismos de entendimiento voluntario entre las partes para poder implementar de una forma eficiente lo que es la logística del puerto al paraíso y esto por supuesto no es un sistema nuevo este sistema está diseñado hace casi tres años y por lo tanto en esos tres años ha habido una incapacidad de implementarlo y lo que estamos haciendo es buscar esos esfuerzos y eso y encomunarnos ¿cierto? para que no tengamos situaciones que son mucho más complejas como es el tener un bloqueo o una paralización de los transportistas en el puerto al paraíso ¿qué camino va a seguir? no, ninguno solamente seguir haciendo los esfuerzos por buscar mecanismos de entendimiento y de acuerdo entre las partes y aquí tiene responsabilidad Terminal Pacífico Sur Empresa Portoria del Paraíso las cámaras de aduaneras lo que son los servicios de agrícola agrícola y ganadero lo que es el servicio de aduana o sea todos tienen un rol y todos están de acuerdo en el sistema de cargas limpias la pregunta es por qué hasta ahora todavía no han sido capaces de poder llegar a un acuerdo y lo que estamos haciendo en el rol político que me corresponde es buscar acuerdos con las partes y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que aquí el desafío del comercio internacional que es en el fondo lo que se pone en riesgo es lo más importante más allá de las consideraciones que pueda tener un sector que puede haberse afectado en particular por una medida de estas características que vuelvo a insistir ha sido parte de una formulación que ya existe y que por lo tanto lo único que estamos haciendo es buscar mecanismos de entendimiento para poder aplicarlo la réplica del intendente sobre este tema complejo que ahora deberá resolver el Contralor General de la República y bueno y el sano juicio dice que siempre hay que preocuparse también de las fuentes de trabajo de lo que dicen los trabajadores y resolver de la mejor manera estamos llegando así a la parte final de este programa en este paraíso Caleta Quintay con estas panorámicas con esta vista que se las hemos llevado como un regalo para usted que a lo mejor está en Santiago donde vive la mayoría de la población un país con más de 4.000 kilómetros de costa con presencia en tres continentes un país marítimo pero que vive concentrado en el Transantiago en los tacos en la contaminación ¿por qué no expandirse hacia el maritón este territorio maravilloso como es el mar? vuelva a ver los videos en nuestra página web envíenos opiniones a nuestro correo y si Dios quiere nos vemos la próxima semana Empresa Océano ¡Gracias!